Mira mis ojos de lo que siento, mira a los ojos, no dime nada Mira mis ojos sobre la espalda, mira a los ojos sobre la espalda Mira mis ojos de lo que le dije a mi Mira mis ojos de lo que le digo, mira a los ojos de lo que le digo En ese lado Siempre va mi cuerpo en mi, a tu encerrado, no hay como que le haya ocurrido ¿Cómo dice? Si no me pido a todo, me voy a estar en mi, a tu encerrado Adrenalina, los volos me han encontrado, ¿qué es tu amor? Mirame a tu soporte, no diré nada, mirame a tu soporte, no me detrás falta Mirame a tu soporte, no me detrás falta, mirame a tu soporte, no te siento Mirame a tu soporte, no diré nada, mirame a tu soporte, no me detrás falta Mírame a los ojos sobre las palabras Mírame a los ojos sobre las palabras